¿Qué es la gran derrota? El presidente, cualquier cosa que haga, todo se le perdona, mientras se le da un espacio para que marque las pautas y para que diga hacia dónde va el país. Un año después empieza el debate, pero el primer año es el de la grasa del ETA, y entonces ahora ni la grasa del ETA, dos meses y medio y las encuestas no pueden ser más reveladoras de mar. ¿Tiene usted ahí las cifras de cuál es la favorabilidad del presidente Petro? Claro que sí, señor. La favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que va en franca caída, tiene dos puntos y yo creo que usted me diga si estamos en lo cierto o no respecto a la lectura. Cae del 56 al 46% la favorabilidad, pero la desaprobación pasó del 20 al 40%, lo que me haría a mí pensar que la situación es mala por punta y punta y esto le da en total 30% menos de favorabilidad al presidente. La desaprobación son dos temas diferentes, favorabilidad y aprobación, los que se miden. Favorabilidad pierde 10 puntos pasando del 56 al 46%, aprobación pasa del 20 al 40%, tiene usted 20 puntos de desaprobación y 10 de desfavorabilidad. Se dobla, se dobla la desaprobación al presidente, esto en dos meses y medio, por eso el presidente tiene que buscar un chivo expiatorio y resuelve arañar a los Estados Unidos en el convencimiento de que hay un sentimiento antiamericano entre los colombianos. No lo hay, el que puede compra dólares y el que puede se va a pasear a los Estados Unidos y pide visa para los Estados Unidos, ¿dónde está ese sentimiento antiamericano? Eso no existe. No, 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 eso salió mal, de hecho ayer, ayer, ayer intentaron, esta semana hubo intentos por parte del gobierno Petro para solicitar de manera formal a los Estados Unidos que retire el requisito de visa para poder ingresar a Estados Unidos sin visa de turismo. Eso salió mal, ya se supo que respondieron desde Estados Unidos que dado el alto flujo de colombianos que es de más de 150 mil tratando de ingresar ilegalmente a ese país y debido a los asuntos de seguridad no es posible que ese país piense en retirar o acabar con el requisito de la visa para poder ingresar a ese país. Que algo contiene el flujo migratorio, los colombianos están desesperados y los colombianos se ven en el espejo de lo que pasó en Argentina, de lo que pasó en Venezuela, de lo que está pasando en los países que están golpeados por los malos gobiernos socialistas, el socialismo del siglo XXI. Ahí están los resultados, ahí están los resultados y Petro los está recibiendo muy pronto y entonces el culpable de todos son los Estados Unidos y dices que cuando los Estados Unidos toma decisiones, las toma pensando en su propio bienestar y no en el bienestar de los demás. Pues claro, que son autoridades de los Estados Unidos, lo que piensan es cómo controlar la inflación allá, cómo mantener el empleo, que el empleo en los Estados Unidos en este momento es total de mar, lo que falta es gente, lo que falta es mano de obra, el empleo en los Estados Unidos es total. Y entonces los Estados Unidos tienen que defender lo suyo, estamos en vísperas electorales, vienen las elecciones del medio término y vamos a ver qué sucede y cómo se comporta la balanza entre demócratas y republicanos en los próximos días. Estamos a cuántas semanas de las elecciones en los Estados Unidos. Pues ya, esto ya, veamos fechas rápidamente. Creo que es el 8 de noviembre. 8 de noviembre, estamos, este mes tiene 31 días. Caramba, ¿no? Esto ya es a la vuelta de la esquina, doctor Fernando. 8 de noviembre y el marzo. Estamos a tres semanas. Sí, señor, a tres semanas. Estamos a tres semanas de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y el presidente Biden está tomando las decisiones que le parecen más a propósito para defender la exigua mayoría, si es que existe, que tienen los demócratas en la cámara de representantes, entonces eso es lo que es.